bueno acá seguimos con media moto desarmada les saqué los cubre puño porque me parece que no lo vamos a poder usar con él con el otro cubre puño que es de tela porque no entra además tengo que trabajar acá para sacarlos las manoplas y poner las que son de calefacción así que estamos con eso acá ya encontré lo voy a hacer es buscar el cable positivo contacto que es el verde lo saqué de este ramal de cables que va a lo que es el cilindro de la llave entonces directamente del cilindro la llave voy a tomar corriente del verde que es el positivo contacto que solamente tiene contacto solamente tiene energía 12 volt cuando le pones contacto el rojo siempre tiene energía y ese no nos sirve porque podemos activar las luces o el cubre puño sin estar en contacto y eso podría dañarnos la batería o dejarnos sin batería entonces en el único momento que podemos usar todo el componente de la moto es cuando le ponemos contacto y estamos andando así que lo vamos a tomar corriente del verde que es el que tiene positivo cuando la activa una llave y lo que sí voy a hacer es traerme un negativo de la batería para que tenga fuerza para que tenga una buena masa y la voy a sacar de la batería de este lado yo apele todo ya saqué el carinado que va acá esto no lo puedo sacar porque se ve que el que me puso la valija miren como me lo dejó me despintó la moto me rompió la pintura y lo puso con fuerza y se saltó la pintura y ahora no lo puedo sacar porque está muy metido porque no entra por el caño esto así que no lo voy a tapar así que voy a trabajar todo desde acá bueno ahí ya saqué la manopla de los izquierdos saqué los comandos para poder trabajar un poco más tranquilo acá para que no me moleste para poder ver cómo hasta dónde puede llegar la manopla y todo eso como hice para sacarla la agarré con las dos manos y la giré y ahí fue flojando y salió sola acá tengo la manopla calefaccionable que lo tengo entendido entra fácil vamos a ver a 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 apagada porque ese es el contacto directo es el positivo directo al tambor ahora si marcamos el negativo y el verde ahí está en cero lo ven pero si pongo contacto se va a dos si lo apago se apaga entonces ese color verde es el que vamos a usar para darle conexión al a las luces de abajo y a las manoplas a 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 que también le puse cinta porque viene esta acá cubierto entonces le puse un poco más de cinta les quiero mostrar que ya puse el otro re sencillo esto es una pavada ponerlo lo que si déjenle en cable porque esto cuando acelera tiene que tomar cable ahí parece que estuviera apretado pero no está apretado está bien suave no está para nada apretado y le puse un precinto acá lo agarré lo agarré de esto que es lo original de la moto lo fui pasando lo fui pasando ahí agarré otro precinto está todo en precintado la parte de acá adelante aquí todo por el hijo y esto yo lo quería hacer también porque se veía mucho desde arriba entonces bueno estoy haciendo todo al mismo tiempo en precintando todo que nada no se vea nada y acá dejé la fichita ahora lo voy a enchufar ahí lo voy a esconder un poquitito y ahora vamos a ver cómo hacemos para la conexión esta como yo también tengo que poner las luces que van abajo y voy a necesitar negativo o positivo de contacto lo que voy a hacer es que con este mismo cable que saqué esto no se lo mostré acá ya está tomado la corriente del tambor de la moto lo que voy a hacer es con unos terminales enchufar lo que es las luces y el calientapuño en un solo lugar para enchufar todo acá directamente para no estar encintando y esas cosas voy a ponerle terminales hembra a esto y voy a armar de vuelta del otro lado macho con los mismos cables y en la punta de estos cables le voy a dar la conexión a esto y a las luces así está todo para poder enchufar y desenchufar si pasa algo entonces siempre tengo contacto positivo en estos dos cables que cualquier cosa que quiera ponerle ya lo tomo desde acá gracias por ver los videos y ya que estás pasate por mi instagram dale like comentar lo que quieras suscríbete y deje un comentario bueno gente voy a hacer el final del video acá estoy totalmente sorprendido de los calientapuños voy a hacer el mismo final para todos los videos porque hice un video para poner los slider para poner las luces el led hice otro video para los calientapuños hice otro video para poner los led así que el final es el mismo para todos recomendaciones 100% recomendable los calientapuños es una locura lo que andan los calientapuños es el día y la noche lo pones en uno y ya te calienta las manos es para usar como guante porque con las manos te quema te quema el calientapuño es increíble así que bueno gracias por ver el video suscríbanse denle like y comenten lo que quieran nos vemos la próxima chau chau